Parece que no, pero las penas matan Parece que no, pero las penas acaban Parece que no, porque me ven cantando Parece que no, pero así estoy llorando Parece que no, pero así estoy llorando Hoy me tocó perder, y no puedo llegar El mundo no es mi alma, que conmigo va a acabar Y la canta se me fue, y es mucho mejor Tuvido una buena hermenia que en el amor ¿De qué sirvió quien no? Y a verle la buena con el amor Si solo fue una diversión para su alma Hoy ahora era mi soledad, pues se me volvía a cantar Porque las cosas del amor, las penas matan Hoy me tocó perder, y no puedo llegar Yo no tengo la buena hermenia que conmigo va a acabar Y la pena se me fue, y es mucho mejor Tuvido una buena hermenia que en el amor ¿De qué sirvió quien no? Y a verle la verdad, recuerdo Si solo fue una diversión para su alma Voy a llorar en mi soledad, es el mejor que la misa Porque las cosas del amor, las de la mano Parece que no, porque me he encantado Parece que no, pero así estoy llorando Gracias por ver el video